Bustamante ha ganado tu cara me suena y me parece una injusticia suprema. ¿En serio me estáis diciendo que Raúl no ha ganado tu cara me suena? Uff, voy a analizar la final de tu cara me suena, pero antes se ayude para estar al tanto de la última la del salseo. A ver, Bustamante lo ha hecho muy bien durante esta edición, parece bien que haya quedado finalista, pero la mayor parte de las galas le he visto a él, o he visto registros que para él son fáciles. Lo que ha hecho Raúl esta edición me parece una auténtica barbaridad, un auténtico reto y una grandísima injusticia que no haya ganado tu cara me suena. O sea, para mí los ganadores eran o él o Conchita, que a la pobre hoy le han puesto de Doña Rogelia, pero por favor, ¿qué concurso se ha marcado? Es que era más Doña Rogelia que Billie Eilish. Pero he llorado, he llorado con su actuación. Es que esta mujer emociona, que llevo luchando muchos años contra esto, porque yo soy un fanático de Conchita, voy a todos sus conciertos y cada vez que voy llevando a más gente y más gente y más gente, todos quieren volver. Porque al principio me dicen, no, que eso, o sea, es mentira, transmite una burrada y la gente que viene conmigo a los conciertos me lo dice. Bueno, voy a seguir. Julia también me ha flipado en esta edición de Tu cara me suena, o sea, uno de los tres, Raúl, Conchita o Juli, me habrían parecido, vamos, perfectos. Que Raúl yo creo que estaba un pelín por encima de todos ellos, porque es que es bárbaro lo que ha hecho. Y otra grandísima injusticia ha sido que Raquel Sánchez Silva no esté en la final. O sea, después de todo lo que ha hecho esta mujer en esta edición, en serio, o sea, en esta gala final, incluso haciendo de Lady Gaga, no se merecía estar en la final. Yo he flipado con Raquel Sánchez Silva. Cómo se lo ha currado en cada gala, me ha sorprendido. He dicho, anda, mira, pero si es que hasta me gusta cómo canta. Es que me ha parecido tan mal que no estuviese en la final. ¿Pillé un rebote? Bueno, hasta aquí mi valoración. Que enhorabuena, Gustavante, pero me ha dolido muchísimo que Raúl no gane. Y me gustaría saber vuestra opinión. Para vosotros, ¿quién era el ganador o ganadora de Tu cara me suena? ¿Cuál era vuestro top 3? Seguidme para más al SEO.